Hola, les saludo con mucho gusto el día de hoy lunes 16 de diciembre del año 2013. Hoy veremos que inicia una pesquisa por la periodista zacatecana quien se encuentra desaparecida. Otra información veremos que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal desplegó visitadores por las manifestaciones a causa del aumento en el metro. Otra otra información le daré a conocer que aprueban ratificación de ombudsman sonorense. Y en materia internacional le daré a conocer que los expertos de Naciones Unidas afirmaron el uso de armas químicas en Siria. Además, este mismo organismo de Naciones Unidas reporta deterioro humano y de seguridad en República Centroafricana. Esto y más unos instantes, quédese con nosotros. Damos inicio a nuestra información nacional. El gobierno del estado de Zacatecas informó que existe un grupo de coordinación local que ha unido sus esfuerzos de manera unánime para esclarecer la desaparición de la periodista Soyla Márquez Chu y que incluso se haya sumado el personal de la Policía Federal de ocho entidades de la República para su búsqueda. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos presentó la conferencia Amor a mí mismo y partida por el fundador de la organización Amor Circo Corazón, César Gilbert, en el Centro de Ejecución y Medidas Preventivas de la Libertad para Adolescentes, conocido como SEMPLA. Dicha actividad formó parte del programa de reinserción social que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Día de Morelos lleva a cabo en coordinación con autoridades del CEPAL, en el cual las y los menores son integrados a una serie de dinámicas deportivas, laborales y culturales. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí emitió una recomendación para la Secretaría de Seguridad Pública, tras los hechos registrados en el penal de la PILA el pasado 27 de abril, donde murieron 13 personas. Ante estos hechos registrados en la PILA, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí pidió a la Secretaría de Seguridad Pública y a su titular, Joel Melgar Arredondo, la reparación del daño tanto para las familias de quienes fallecieron como para las personas que resultaron afectadas, además de una mayor capacitación en materia de derechos humanos. La Comisión Justicia y Derechos Humanos aprobaron ratificar la solicitud de Raúl Ramírez Ramírez, actual titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora, de continuar al frente de este organismo por cuatro años más. Además, cabe destacar que la presidenta de la Comisión, Shirley Vázquez Romero, dijo que esta votación fue unánime, en la cual participaron cuatro diputados, por lo tanto, dijo, no se emitirá la convocatoria para ministrar a ciudadanos interesados en el puesto del titular de la Comisión de Derechos Humanos, puesto que este examen será llevado al Pleno para su votación, pero no especificó si será este año o el año siguiente. En una sesión pública y ordinaria de allá con diputados de Nayarit, se aprobó por unanimidad el decreto de que se resuelve la elección de los seis integrantes, propietarios y dos suplentes comunes del Consejo Consultivo de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. Es importante también hacer mención que los integrantes de este Consejo Consultivo de la Comisión tiene carácter consultivo en cuestiones técnicas y operativos, y también la autoridad máxima en lo relativo, por supuesto, a la planeación y evaluación de sus labores. El titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plasencia Villanueva, dijo que este año se han reducido en 50% las quejas en contra de los integrantes del Ejército Mexicano. Estas declaraciones del titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de nuestro país se llevaron a cabo en el marco del segundo aniversario de la creación del Observatorio para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Ejército y tanto Fuerza Aérea y la firma de un convenio que también se llevó a cabo en la Sedena que el Instituto Nacional de las Mujeres, el cual se realizó en las instalaciones de la Segunda Brigada de Infantería Independiente, la cual se localiza en el campo militar número uno allá en la Ciudad de México. La Comisión Nacional de Derechos Humanos lamentó que a dos años de los hechos ocurridos en Ayotzinapa, Guerrero, donde perdieron la vida a tres personas, las familiares de estas personas que fallecieron ese día siguen sin acceso efectivo a la justicia. Veante un comunicado de prensa, la Comisión Nacional de Derechos Humanos reconoció que las autoridades tanto estatales y federales recibieron las pruebas del caso. No obstante, las víctimas no han tenido el acceso a la justicia. Por mi parte, les recuerdo que en los hechos del 12 de diciembre del año 2011 murieron dos estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos y un trabajador de una gasolinera allá en Ayotzinapa, Guerrero. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal desplegó este fin de semana a visitadores en distintas estaciones del sistema de transporte colectivo Metro a fin de que se pudiera observar y registrar o documentar las protestas de los capitalinos debido al incremento de la tarifa del Metro. El personal del Organismo Derecho Humanista tuvo presencia en las estaciones Insurgentes, Revolución, Zócalo, en Bellas Artes, en Allende, en Hidalgo y entre otras. Y fue ahí que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal refirió que las y los visitadores pudieron observar y velar porque se respetaron los derechos humanos de los manifestantes además de vigilar la actuación de cada una de las autoridades. Eso sucedió allá en la Ciudad de México. Bien, esto es todo en materia de derechos humanos a nivel nacional. Vamos a breve corte que tenemos más información para usted. Regresando.